Hola mi familia de YouTube. Este es mi primer video en español y estoy arriba de una mata de aguacate. Los aguacates son muy buenos para la salud. A mi me gusta comerme los aguacates así, crudo, suave pelado, entajadita. Me gusta comérmelo con guineo hebido, plátano hebido, yuca hebida, batata, ensalada con cebolla, lechuga, repollo, pepino y pipo. Los aguacates son buenos con todo. El aguacate viene directamente de la tierra. Es una de las comidas sanas, una de las comidas que te llena el cuerpo con vitaminas, naturales, tiene que ser orgánico. Y aquí mismo estamos arriba de una mata de aguacate. Porque nada, mira uno ahí, un aguacate. Los aguacates son lo mejor que hay en el mundo. Entonces, si tú no has comido aguacate, necesitas que te consigas un aguacate de una vez. Quédate con la semilla, porque la semilla tú te la puedes comer o la puedes sembrar. Cualquier de las dos opciones son buenas. Ya tú sabes, esto es la sesión 3 de hablando con la mata. Mata, 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 mata sesión, mata, tree talk, tree talk sesión 3. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense. Pase un día bonito. Préndese y quédese saludable. Préndese y quédese saludable. Préndese y quédese saludable. Préndese saludable. Préndese saludable. Préndese saludable. Préndese saludable. Préndese saludable.